Ay, qué suerte más perra la mía, haber entregado mi vida Ay, qué suerte más perra la mía, haber entregado mi vida A quien en verdad no merecía una sola gota de mis lágrimas A quien en verdad no merecía una sola gota de mis lágrimas El amor que he soñado ya lo tengo a mi lado Ha llegado a mi vida cuando menos no pensé Me ha entregado su cariño y hoy vida dentro de mí Me ha entregado su cariño y hoy vida dentro de mí Música Que la dicha o la suerte esté siempre junto a mí Este amor que hoy lo tengo sea solo de los dos Nunca nadie nos separe, eres todo para mí Nunca nadie nos separe, eres todo para mí En vivo Borrachito soy, pero muy decente Borrachito soy, pero muy decente Con mucha cultura estiro la mano con mi aborriente La gente anda preguntando que yo no tengo dinero Que abuso de mis amigos y que no sé pensar bien Que cuando estoy muy borracho me olvido de mi familia Y como un perro sin amo me recuerdo en un portal En vivo Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Ay, 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 ay O sea, vecina usted que está joven Este consejo sano De Doña Azucena y Marra Con Don Redardo y Marra Con Don Redardo y Susplay ¡Ey, ey, ey! Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Pero casarme no ¿Te acuerdas de estas canciones? Como a veces me gusta Adorar Solo la probaná Solo quiero tu amor Pero casarme no 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 ¿Te acuerdas de estas canciones? ¿Te acuerdas de estas canciones? Llévame, llévame, llévame loco Siento que me desespero Si lo llamo y lo vienes Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Quien saber de los cueros Quien saber de los cueros Quien saber de los cueros Para toda mi gente bailadora Uh, 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 papá Uh, uh, mamá Uh, 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 papá Uh, mamá Para que baile, bien abrazaditos, papá y mamá Chui, chui, por las mañanitas, chui, chui, muy solís de bam Chui, chui, por las mañanitas, chui, chui, muy solís de bam Uh, uh, papá, uh, mamá Uh, uh, papá, uh, mamá Y el cariño grande para Richard Fabricio Que la goce, chui, chui